Ay, me estoy grabando acá, ¿no? Me estoy grabando de frente Voy a hacer el cúbete y comete otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Oiga, mi gente Vamos para la mejor fiesta De toda Cúcuta La mejor fiesta es una de Charí Eso sí, cuando Charí hace fiesta No hay comida Eso no me lo esperaba No hay comida Uno mismo tiene que llevar la comida Porque la tocha sí es agarrada Como yo estoy modo fitness Solamente voy a comer, a cenar ahorita, huevito Y agüita Bien pensado, Woody Porque yo soy un chico fitness Hola, mamá Tú eres un chico fitness Calga igual que el papá Estoy contento porque hace rato no vi una fiesta Y sé que la vamos a pasar Uff, de lo mejor Uff, esa vaina va a ser una bomba Entonces vamos a preparar un baile Vamos a bailar Por si vamos a bailar vallenato O por si vamos a bailar merengue Por si vamos a bailar reggaeton Entonces ya les vamos a mostrar Camilito está cumpliendo años Te compré una camisa ¿Esta negra? Te compré Por dejarme el trabajo, Octavo Bueno, ya vamos para donde Camilín Pingüín Vamos acá con el abogado Allá la mujer La niña que está en cara de sueño El bebé que ya se durmió Una indigente que encontramos en la calle ¿Qué regalo lleva Camilomita? El jefe Uff 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 Recogimos a una señora en la calle Una señora en la calle ¿Qué dice? ¿La dejamos o la llevamos? A Camilo yo le voy a regalar una camisa Él me pidió a mí Que le llevar una vieja para bailar Pero yo no cagasele su achari No importa, yo le apago Yo hoy le bailo Señor, qué suerte tienen algunos Esta bailarina Yo hoy le bailo Que carrují Hola Camilo ¿Cómo estás papi? Déjeme hablar en el micrófono Hola, hola Camilo está cumpliendo hoy años Bueno, el mañana Sonido, sonido Papi, su regalo No pude darle el otro regalo Que usted me dijo El de la vieja Ahí se me lo dijo en el chat Yo lo tengo ahí Me imagino que es Una camisa Ay, ¿en serio? Ustedes tienen que pensar Lo que van a traer ¿Qué? No, no Yo no le traje nada Porque llevo tres ayudandores De todo Y nunca va a traer Sí, ni mierda Es que usted nunca cumpleaños Cumpleaños Oh, gracias Carlos Está muy chimba Para que no digan Que yo no ayudo A la gente pobre Mi mamá dijo ¿Qué fue lo que me dijo? Con su pelo prendido Que la de baile Va a ser ella Vamos a ver Hola, cielito Mira, esa fue la marranita Que le regalé a Chari Hola, cielito ¿Qué es lo que? ¿Qué es Nando? Eso es lo que da Chari En las fiestas de ella ¿Y eso es mucho? No Eso es mucho Mire, mire Yo papi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Bien, bien, gracias a Dios Acá no es narco mía Así que vamos a contar hambre Así viene la gente pobre Miren, miren Gracias Gracias Sapa Marihuanero Yo me verifique Yo envié eso hace tres meses Y me verifique A tu amor Verificado papi Respete Dos mil seguidores Dos mil quinientos Ustedes saben que Ustedes me quieren esa mía Arroba soy can Todavía yo que ya venía a grabar Piro No, yo era así Gordo, gordo, gordo No, yo acá tomo la vaina Es un veneno O sea, Nino No Listo, mi gente Ya fuimos de allí Gracias a Dios Uy, sí Me dieron unos parillos Para hacerme una comida Que nunca me dieron Nos tenían aguantando hambre De vaina De vaina La mamá de Chari De vaina Hizo una crispetita Y eso se le agradece mucho Porque los carmó el ámbito Pues a mí no Porque a mí no me gustan las crispetas Igual ahorita vamos a ir a comer Y la vamos a gastar Bueno Oiga, nosotros venimos a comer Y no fuimos capaces De invitar a cumpleañeros ¿Y chirres? Pero no es culpa de cumpleaños Es culpa de Chari Yo cuando hago mi fiesta de cumpleaños Yo pago todo No, mentira Dios Como no podían venir Porque como ellos andan en moto Y acá en Cúcuta Son hasta las 10 de la noche Once Y como a Camilo Le toca transportar a Chari Chari está mala Vamos a comer Así que me como un caldito Y entregué Me lo traje a todos Bueno, mira esa ricura Como voy a comer yo Gracias ¿Para aquí usted? ¿Qué? Gracias Bueno Chao ¿Ese es peligroso? ¿Cuál? El largo Pero esto es lo que ustedes deberían hacer Siempre que Chari come por ahí en la calle Lo que hayan a sobrar No bótalo a la basura Ni echarle a un perrito Gracias señora pelirroja Es la mejor Gracias Oiga Que llenito Puro caldito Me tocó puro caldito No haré para yo no comer Gracias Gracias Yo haré para no comer ¿Se le gustó a mí o no le gustó? Sí, está rico Sí ¿Se le gustó? Ahorita se come mi haré para Tú no has visto nada Oiga, gracias José con la pitada Por fin reconoce que paga Andamos con los ojos de la barriga Vine a traer a mi mamá rápido Aca prima Ay, coma bien Claro Para que rápido ella pasara y cagara Pero me dejo esperando Puede creerme Me dejo esperando para traer un pollo O me dejo esperando a mi Pues que espere Aguanta no Oye que tú también que me cago Mire como que ahí no sucia ¿No? Me limpio bien el culo Ay, lele Te lele Chao Adición Terminamos el video Con una super cagada Adiós